Ya está aquí la nueva serie de Samsung Galaxy Tab en sus tres presentaciones. Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus y S9 Ultra. Cada integrante de esta familia cuenta con un beneficio de acuerdo a tu necesidad. Estas tablets premium, que son únicas en el mundo, cuentan con los mejores materiales como el aluminio, la cual nos da resistencia al agua y partículas de polvo. Esta nueva serie cuenta con un bug code y un SPEN para que lo manejes como si fuera un home. Tiene un procesador renovado que acompaña estas tablets exclusivo para Samsung y nos garantiza un rendimiento óptimo mucho más potente y ágil. Recuerda que puedes conseguirlas en nuestras tiendas o al costo.com. No olvides que puedes participar para ganar la mitad de tu compra.